Y por su parte el Centro Tecnológico Agroalimentario de Pozo Blanco, el CICAP, celebra sus quintas jornadas de puerta abierta hoy lunes 13 de noviembre. Las redes sociales nos han acercado hoy a la inauguración. Yo creo que nos vamos a ir recuperando a lo largo del día. Como otro año ya tengo el orgullo, y creo que estoy todo el equipo está muy contento de inaugurar ya las quintas jornadas de puertas abiertas. Hace tres años decidimos, oye, que nos queríamos abrir a la comarca, al centro, a la zona, a decir lo que hace este desti al cabo del año.